Y ahora, Leandro Martínez. Resististe y te fuiste lejos de mi corazón. Y ahora regresas para convencerme a comenzar de nuevo. Que te arrepientes, que me quieres, que no olvides, que no aguantes el dolor. Pero ya. Ya no es igual, ya no es igual, ya no es igual, ya no. No es demasiado tarde para inventar tu horror. Ya no es igual, ya no es igual, si todo se acabó y se terminó. Y se perdió, que el daño fue tan grave, amor. Ya no es igual, ya no es igual, aquí en mi corazón. Es imposible de olvidarme del dolor. Ya no es igual, ya no es igual, ya no es igual, ya no. ¿Para qué vivir? ¿Para qué mentir? ¿Para qué seguir si no hay amor? Leandro Martínez.